¡Suscríbete al canal! En esta ocasión vamos a estar abriendo esta y vamos a ver exactamente qué nos sale aquí. Se ve que es ropa común para muñeca de 18 pulgadas, pero vamos a ver exactamente qué viene porque eso sí no sé. Y eso me lo dieron en 10 dólares, como les digo. Y bueno, lo primero que viene es esto que viene siendo un vestido. O bueno, no, es un romper. Ah, eso está padre. Ay, trae como un cabello aquí, no sé, un poquito. Ahí está. Vean, es un romper y este es de Our Generation. Está bien bonito este, vean eso. Me encanta el diseño, es así como con puros triangulitos y trae un moñito aquí. Trae las bolsitas, ese está bien bonito. Eso viene, ese. Y viene esta que viene siendo una tipo mochilita. Y ese por favor le podría combinar porque también trae triangulitos. Y bueno, adentro es de puros portales y también es de Our Generation. Podría ser el mismo set, no sé, solo. Y viene un guantecito así como para cocinar, como para repostería. Viene este que es un saquito. Un saquito de peluche. Cute. Un pantaloncito y este es así como stretch. Este está bonito. Es blanco. Viene una camisita. También es de Our Generation. Y ese es blanco con puntitos. Es blanco con puntitos. Ah, vean, viene el otro de estos. ¿Sabes qué padre? Nos salieron los dos guantecitos. Podría un burcanis con esta. Bueno, al menos le combina porque vean, también tiene brillitos. Y vienen unos pantaloncitos, mallitas, este, así, color como, o floreada. Me recuerda como lo de Pioneer Woman. De Pioneer Woman. Viene la palita para cocinar y vean, trae unos, este, unos chile morrón. Chile dulce, yo lo conozco como chile dulce. Y otras mallitas. Ah, esas son mallitas. Estas no son pantalon porque, vean, esas están cerradas de abajo. Estas son unas mallitas. Viene el delantar. ¡Qué padre! Viene el delantar para esto. Viene una faldita. Vean, eso sí. Porque eso de acá es como transparente, pero trae una faldita abajo. Esto da color melón. Esto está muy bonita, vean. Trae así como, como puro, este, como esponjoncito, así. Tiene un elástico. Very cute. Un vestido. Vean, es un vestido. Y este trae unos caballos acá abajo. Está lindo este. Viene ropa muy bonita. Viene un gorrito. ¡Ay, vean! Trae orejitas. Viene un sombrerito. También es de Art Generation. Y me encanta el detalle de las orejitas. A mí es un detalle muy padre. Una tinita de Betat. Ay, vean, una diadema. Y trae un corazoncito acá. Este, que es para tomar el tiempo. Un reloj de arena. Unos zapatitos. Estos, estos están preciosos. Están preciosos estos. Son color como melón. Y luego traen como estos brillitos. Así como, eh, como piquitos. Los veo, vi. Viene un llavero. Que trae estas cosillas. Es como lip flas. Que no nos piden desabrir. Por nada del mundo. Un, una pantufla. Espero que venga la otra. Una faldita como de tablones. Sí, una faldita de tablones. Este, que supongo que es como una rodillera. O para el podo, no sé. A ver, ¿qué es esto? Ah, un saquito. Un chalequito. Blanco con azul. Y trae un, un, aquí como un botoncito. Pero en realidad es de velcro. So cute. Esta, esta supongo que podría ser para el, para el brazo. O a lo mejor para la rod, para los, como calentadores. No estoy segura. Ay, vean, si viene el otro zapato. Ay, trae cosas atoradas acá. Bueno, viene un zapato de Barbie aquí atorado. Viene un zapato de Barbie. Espero que no salga el otro, pero ese no es bueno, ni modo. Pero sí viene un zapato de Barbie. Muy padrísimo. ¿Y qué es esta bola que trae aquí? Ah, un tomate. Viene un tomate y también es de betato. Este es de las muñecas, estas mismas. Y vean, viene el otro zapato. Este está muy padrísimo. Me encantaron estos zapatos. Están bien bonitos. Ah, viene el chile morrón. Sí, porque les digo, vienen estos y viene esto. Entonces, pues, como que es el mismo set de cocina. Ya vi que vienen también los zapatitos estos. Estos que, no sé si serán de este, pero le combinarían perfecto. Vean, son unas botitas vaqueras. Y a lo mejor con el vestido así de caballitos. Creo que se vería lindo. Una palita. Miren, unos zapatos en negro. Podría ser tabalé, pero podrían usarse nada más, este, pues, normal. O sea, como con prescritos. ¡Ay, vean estos! Estos están súper padres. Miren, unos tipo crocs y traen las cositas así. Esto es tan hermoso. Estos me encantaron. Como unos crocs. Vienen los, ah, unos en rosa. Muy hermoso. So, esta bolsa completamente valió la pena. Porque les digo que me costó 10 dólares, pero sí vienen un montón de cosas. Todo, creo que todos los zapatos traen par. Y luego viene el otro de estos. Viene el otro de estos. Ayer les dije, pero este abre de acá. Pero les digo, no sé si ahora si es para las rodillas o para el codo. No sé si ahora. Viene, ah, vean. Viene el otro de estos. Sí, viene el tomate y viene este. Y luego viene el chile morrón y viene este. Vienen unos listones. Que no sé para qué serán. Pero podrían utilizarse para hacer sí unos monitos en el pelo. Viene esto. A lo mejor esto podría ser de este mismo set. Sí, como que para jardinería. A ver, también otro chile morrón. Bueno, salieron como que varios. Vean qué padre estos. Me encanta el color de estos. De estos me parece que tengo unos en rosa. Pero este color está bien bonito. Y también son de Art Generation. Pero me encantó el color. Están bien bonitos. Son como un naranja florecente. Melón. O sea, están bien lindos. Ahí vean, viene la otra pantufla. Ay, qué padre. Sí, no salió. Sí, viene la otra pantufla. Viene un moño como para la cabeza. Unas bolitas. Yo las conozco como bolitas. Literal. Viene este que dice... Ah, ok. Son este. Se suponen las semillas para ir a plantar y crecer tomates. ¡Miren qué bonito! Es un paquetito como de semillas. Y vienen estos dos zapatos. Que estos no me salieron. Porque de hecho en la otra bolsita me salieron unos zapatos. Me pareció que también como tres. Pero no tenían par. Y bueno, me acaban de salir estos que tampoco tienen par. Pero no importa. Eso ya fue lo último de esta bolsita. Estuvo muy bien. A pesar de que no salieron esos. No importa porque todo lo demás sí trae en par. Me encantaron esos. Me encantaron esos. Están súper bonitos. Y me encantó. Están bien bonitas. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.